El reclamo es que queremos el agua en Barrio Santo Domingo. Nunca tuvimos agua potable, hace seis meses nos prometieron una planta purificadora que supuestamente tendría que estar terminando ahora y ni siquiera empezaron a hacer la excavación y eso, queremos el agua para Santo Domingo. Somos 200 familias ahí y hay dos barrios más que no tienen agua potable. ¿Dónde está ubicado el barrio? Está entre Barrio Los Troncos y Barrio Las Herías, Camino Viejo Esperanza y Pavón más. ¿Para próximamente cuántas familias viven en el barrio? Bueno, nosotros ahora hay 200 familias que no tenemos agua potable. ¿A ustedes le habían hecho una promesa que le iban a hacer una planta de osmos inversa? ¿Se lo hicieron así? ¿Hace cuánto? Sí, la promesa no hicieron hace seis meses. Supuestamente en los seis meses tendría que estar terminada ya la obra y ni siquiera empezaron con las excavaciones, por eso hoy estamos acá. De acá no nos vamos a ir hasta que no tengamos una respuesta. ¿Cuál les prometió y cuándo esto? Buscaroni es el apellido del tipo, Buscaroni, así es, es de Asa. Así que, y después Corral y todos los demás. ¿Ahora es solamente en Barrio Santo Domingo o hay otros barrios? También Barrio Santa Marta y Barrio La Sería. ¿Esta planta abastecería esos barrios? Sí, 1200 familias, más o menos. ¿Y no se empezó absolutamente nada? No, no, no. Nosotros con la lucha ganamos dos canillas en el Barrio Santo Domingo hace seis meses. A raíz de eso conseguimos que nos prometan la planta purificadora, pero hasta el día de hoy nada. ¿En qué contexto? ¿Cuándo le hicieron esa promesa? ¿Fueron al barrio? ¿Usted vinieron acá? Sí, sí, cuando nosotros paramos la obra, tuvimos que parar una hora para ganar dos canillas, nos hicieron la promesa esa, de que nos iban a hacer esa planta para que tengamos agua en todo el barrio. ¿Ustedes se habían reunido con los funcionarios? Sí, sí, tuvimos varias reuniones, tenemos un papel firmado por ellos y todos, pero hasta el día de la fecha nada. ¿Cuándo le hicieron็ frípetas, muchos? ¿Cuándo le hicieron?